¿Cuál es la supuesta austeridad? El aeropuerto de Texcoco cumple de manera más consistente y robusta con todas las prácticas internacionales y nos da una solución técnica y comercial a largo plazo, que es lo que requiere la aviación. No es posible que gente sin conocimiento, sin el sentir de la gente, del pueblo, quieran hacer algo ilógico. ¿Ilógico por qué? Porque en primera son zonas fangosas. Incluso las pistas de dentro de la base son fangosas porque no son rectas, sino que se ondean. Una, eso es importante. La segunda, que hay gente muy necesitada que tiene que estar en el servicio médico, el cual se encuentra en un hospital dentro de la zona que van a ir. Es el hospital de especialidades donde la gente de bajos recursos corre a consultar a los médicos. Pues lógicamente es absurdo hacer un nuevo aeropuerto en donde hay un cerro en medio, en donde hay que talar árboles, cuando ya tenemos un aeropuerto avanzado a un 40% y además que ya está la infraestructura y además que tiene 18 años de planeación. Por eso estos foros sirven para alzar la voz al gobierno de la república y decirles que recapaciten, que si hay de otra y que te escoco va.